Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Scooby Doo papá Y el pum 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 Tu quieres hookah, pasame lo 20 Tu quieres hookah, pasame lo 20 Tu quieres hookah, pasame lo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tu quieres hookah, pasame lo 20 Tu quieres hookah, pasame lo 20 Tu quieres hookah, pasame lo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera iku no, te vago con problema Pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera Prespiration clean Tripa de pollo No hay que poner en nalga Chubby love, dame la verdadera luz Dolby Studio No hay que poner en nalga